Hola, soy Mariam, como ya sabéis, y bueno, hoy os voy a hablar sobre la historia de Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer médica de todo el mundo, titulada en Estados Unidos. Antes de ver cómo lo hizo y qué dificultades tuvo, veamos primero cómo fue su infancia. Elizabeth Blackwell nació el 3 de febrero de 1821 en Dixon Street en Bristol, Inglaterra. Sus padres fueron Ana y Samuel y tenía seis hermanos. Cuando Elizabeth tenía 11 años, ella y su familia se mudaron a América, exactamente a Nueva York. Lo que más recuerda Elizabeth de su infancia es especialmente la influencia positiva y amorosa de su padre. Esto le ayudó mucho a cumplir su sueño, ya que en ese tiempo las mujeres no tenían acceso a una educación superior o curso a la universidad. Sin embargo, sus padres no pensaban lo mismo que los demás y creían que las mujeres merecen una educación igual a los hombres. Cuando era joven, la medicina quedaba muy lejos de lo que ella se planteaba para el futuro. Pero la muerte de una de sus amigas le hizo sentirse atraída por esta ciencia. Esta chica tenía cáncer y antes de morir le contaba lo difícil que era tener como médico un hombre. Incluso un compañero suyo le dijo que podría haber experimentado menos sufrimiento si la hubiese tratado una mujer. Antes de tomar la decisión de estudiar medicina, quiso hablar del tema con varios médicos conocidos por su familia y así conocer su opinión. Y como todos nos imaginamos, claramente a ninguno de estos médicos les parecía una buena idea. Porque en ese momento era imposible y no se aceptaba la idea de que una mujer fuese a la universidad. A pesar de todo, Elizabeth tenía un firme pensamiento. Según ella, si la sociedad no acepta el libre desarrollo de las mujeres, entonces no hay duda de que lo que hay que cambiar es la sociedad. Cuando tenía 24 años, por fin decidió arriesgarse e intentar cumplir su suelo. En primer lugar, ingresó en todas las universidades de Nueva York, Pensilvania y otras 12 en varios estados. De los cuales fue rechazada en 29 universidades. Finalmente, la Universidad de Geneva, en Nueva York, aceptó su solicitud. Cuando en noviembre fue a clase, descubrió que los administradores no sabían si aceptarlo. Entonces dejaron la decisión en manos de todos sus compañeros de clase. Estos pensaban que se trataba de una broma, por lo que todos dijeron que sí. Por fin, Elizabeth pudo acceder a la universidad. Pero aquí fue cuando realmente tuvo muchas dificultades. No fue nada fácil porque recibió mucha discriminación por parte de sus compañeros de clase que no entendían qué hacía ahí. Y por parte de sus profesores porque se sentían avergonzados por su presencia durante las lecciones de anatomía. Incluso al principio se le prohibió asistir a las demostraciones médicas porque pensaban que no eran adecuadas para una mujer. Se le acusaba de ser una bruja o de estar mentalmente loca. Y todo ello por el simple hecho de ser mujer. A pesar de todo, Elizabeth siguió luchando por su sueño. Incluso llegó a sacar las mejores calificaciones en toda su clase. Y finalmente se licenció en 1849. Después de su graduación decidió irse a Europa, exactamente a Francia, donde fue admitida en el hospital de París. Ahí ni siquiera la trataban como un médico. Por lo que en 1850 se fue a Inglaterra, donde fue aceptada en el hospital Bartolomeos a través de la ayuda de su primo. Una de las dificultades que tuvo fue que los pacientes no confiaban en lo que les podía decir una mujer. Un año después, Blackwell regresó a la ciudad de Nueva York. Decidida a abrir su propia práctica ya que ningún médico la aceptaría a pesar de estar certificada para ejercer la medicina. Alquiló una habitación en Jersey City para dar consulta privada. Y más tarde fundó una clínica para mujeres y niños indignantes en Nueva York. El estallido de la guerra de cesión les dio a conocer a ella y a sus primeras discípulos. Además de esto, escribió tratados para difundir entre la población femenina consejos y recomendaciones para mejorar su higiene y su salud. Más tarde, en 1859, Elizabeth fue la primera mujer incorporada al registro médico de Gran Bretaña. Ejerció la cátedra de ginecología y dio conferencias a los obreros de Londres. Por otro lado, también combinó la práctica médica con su cruzada moral contra la prostitución y a favor de la educación sexual de los jóvenes. En 1868 se unió a la Escuela de Medicina para Mujeres donde tuvo como colaboradora a la doctora Rebeca Jekoll, la segunda mujer negra que se graduó en medicina en 1867. Al terminar la guerra, fundó una universidad de medicina para mujeres. Y a los 89 años, en 1910, murió dejando varios escritos. Algunos de ellos fueron la educación física de los jóvenes y primeros trabajos para la apertura de la profesión médica para las mujeres. Y para terminar, y lo más importante de todo, fue que Elizabeth ayudó a abrir el camino de millones de mujeres a estudiar medicina. Y bueno, esto es todo chicos en cuanto a la historia de Elizabeth, espero que os haya gustado y ¡hasta pronto!